¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta transmisión junto a Mario Kempes, Fernando Palomo le saluda. Esperando, Fernando, que este sea un partido con mucho ritmo. El momento esperado está muy cerca ya, Santos Laguna y Guadalajara. Claro, y eso pasa cuando se juega límite, fuera de juego. Acá queda en evidencia el fuera de juego, Mario. Claro, se ve el abanderado que levanta la bandera. Por eso digo que hay evidencia de fuera de juego. La jugada es muy cerrada. Es muy cerrada, muy complicada, pero bueno, si está adelantado, está adelantado, creo que vamos a ver. Benji Joya. Cada uno peleando por la pelota. Ramírez. Adrián Aldrete. Miller. Bien, así se ejecuta. Y así le pega la pelota. ¡Gol! El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Benji Joya. ¡Gol! 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 Uy, ha marcado la falta ¿Sacará alguna tarjeta? Y es amonestado por esa falta Benji Joya Después de una buena serie de toques, pierde la pelota Andrés Rentería Desde ahí la diagonal Va con el zapatazo Le ha pegado horrible al balón Rápidamente devuelve la pelota Y le pega un bomboso Se pira de volea Ha hecho muy bien para tapar ese disparo Y se metió por ahí Se viene, le va a pegar ¡Buen disparo! ¡Gol! Si en el libro de texto le viene ¡Gol fácil! Esta imagen es la definición Ahora decime, ¿dónde estaba el arquero? César Ibañez Esta pelota es para el arquero ¡Qué fácil que le llegó! Miller Benji Joya Quiso anticipar el pase Se encontró adelantado Miller Miller La pelota le llega como un peluche ¿Cuándo le tiraron un oso? Pero con garras Y esa pelota se va Y así le pega la pelota Muy buena tajada de Sterguiro Y al final de todo Tiro de esquina Gran visión defensiva Para anticipar esa pelota ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Uh! Estaba adelantado Miller Está moviendo la pelota Con una elegancia Oscar Alaniz Miller Van por afuera Esa pelota le se ha quedado En el medio campo E en el árbitro